Gracias por ver el video mariaaa ¡Amigo! Chicos estamos mirando la posibilidad de donde probablemente me pueda tirar yo o se pueda tirar Carlos o se pueda tirar Lucho. Estamos cansados, esta loma nos tiene mal. Dicen que ahí sale un duende, like, comenta si quiere que entremos ahí. De noche, a las 12. No te fagas. ¡No mames! No creen fantasmas. ¡No mames! Ni monstruos. Miren todo lo que tenemos que subir acá. ¡Uff! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Eso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay Dios! ¿Por qué no ponen escaleras eléctricas? O senderos eléctricos. Música de fondo, Pirata Caribe. Uno, dos, tres. Tara tan 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 El calor es tres veces más. Y el calor es tanto que yo normalmente no salgo a caminar. Dos... Tres. A la merca. A la merca, mi madre, merca, perro. Yo que tampoco estoy cansado. Que sea así. Yo creo que estamos acostumbrados a un ambiente diferente. Estamos acostumbrados a un ambiente frío, argentino, valioche, Rosario, barrio de plata. Pero tú me entiendes. Y con este calor de Barranquilla, me calienta hasta la pelota el horno. ¿Tienes en camino? Nada. Ah, bueno, dale. Te esperamos un momento. Ya José viene en camino. Me envió el que viene llegando. ¿Será que se la cree a él? ¿Se la va a creer? ¿Será que se la va a creer Lucho? Porque Lucho es una persona que me conoce de pie a cabeza. No creo que se la vaya a creer. No creo que se la vaya a creer. No creo que se la vaya a creer. Es tu mierda. Tienes que salga algo así. La pajarilla. Ahora la cuestión es robarnos el carrito. Tomarlo prestado mejor. Tomarlo prestado. Tomarlo prestado. Tomarlo mal. ¿No? Tienes que yo quiero en serio. Yo quiero un biglade. ¿Y ahora? Tiene que valer la pena. Este video tiene que tener cuantos likes. 188 mil. Y compartir dos veces. Compartir dos veces por favor. ¡A la mierda mi madre! ¡A la mierda mi mierda! Amigos miren la loma en que nos vamos a tirar en este carro. Amigos no lo van a poder creer amigos. Hola amigos. Amigos. Guapuras. Hola guapuras. Ustedes no van a poder creer esta loma. Pero miren. ¡A la mierda mi madre! ¡Venga perro! ¡Que cuidado! Y eso para allá hay otra loma. ¡Ey marita! ¡Ey marita! Ahí viene la policía marita. ¡Ey corre! ¡Ey corre marita! ¡Ey! 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 ¡A la mierda mi madre! ¡Ey marita perro! Amigos. Esto va a ser pura diversión. Amigos. Y amigos. Amigo. 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 ¡Amigo! ¡Yerta! ¡A la mierda! ¡Ay! ¡Dañate el carro! ¡Marica! ¡No mames wey! ¡A la mierda! Que viene un carro. Bueno me van a decir un otro poco de cosas wey. Igual todo está grabado wey. ¡Parecita! El hijo mío es seguidor tuyo. Oye. Oye. Para tomarte una foto. La verdad que deja asistir para que vuelve el ojo. Mi hermano. Todo bien. Bueno chicos. Ha dañado el carro. Lo ha dañado Carlos. No hemos hecho ni la primera toma de... Pensamos que era celador que nos venía persiguiendo. Veníamos a 3000 corriendo. A 3000 kilómetros por... ¡Ay! Hola mi amor. ¿Cómo estás? ¡Ay! Ya sé que me estás mirando. ¡Ay! Que si tal wey. Hola. ¿Cómo estás? ¡A la mierda mi madre! ¡A la mierda perro! ¡Ay wey! Se va a matar. ¡Ey! ¡El celador! ¡El celador! Esto va a ser fácil. ¿Qué? La de la vida es mi segundo nombre. Chicos. ¡Ya llegó Luchooo! ¡Ey! 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 Bueno ya para la bienvenida pues nos vamos a dar un chapuzón en la piscina. Y esperemos que nos ofrecen en la piscina únicamente para... Sí, porque cada vez que venimos acá... Ya no quieren entrar en la piscina. ¿Vale? Sí, sí, sí. Vamos a quitar la chave es el inmigrante. ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Tu humor de Cuara. Yo soy Joche. Y Lucho. Y la mami. Y hoy vamos a hacer una locura pero extremadamente muy... extrema. Es más, o sea, la palabra extrema le queda pequeña a esta locura que vamos a hacer. Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho en Humor de Cuara porque siempre hemos hecho como sketch. Vamos a hacer algo diferente. Ahora vamos a hacer como con un poquito de... de cosas extremas, locura. Y hoy me tocó a mí. ¡Cálate hijo de puta merda! No, la verdad yo... Miren esa... Miren esa loma. Además les dejo para que estén pendientes y yo no me le mido a eso. Así que van a ver la locura que vamos a hacer el día de hoy. Y todas las locuras que quieren que hagamos en los siguientes videos nos van a dejar acá abajo. Pero... Pero vean esto que sí. Así que pendientes. ¿Quién dijo extremo? Vamos a mostrarlo. Primeramente los implementos. Necesitamos una capucha, Dios. No hagan esto en casa, amigos. Esto es un peligro. Recuerden esto es un peligro. No lo hagan en casa. Lo hagan en casa, Dios. Ni fuera de su casa. Les vamos a... Voy a mostrar a cada uno de los seguidores cuáles... Bueno, miren a todos los seguidores... Espérame, quítate. Y este va que es, mi loco. ¡Ey, coño! Este va que es, mi loco. Bueno, mi gente. Le vamos a mostrar cada uno de los implementos que vamos a utilizar para este video. Joche, por favor. Pégala otra aquí. Primeramente, protección. El casco. Primero, para proteger los cachos. Segundo, cinta. Tenemos cinta. Mira, aquí tenemos la cinta. Para mayor protección de la cámara. De la cámara. Tenemos los guantes para las manos. Y lo más especial. Amigos. ¡Amigos! La goma. La goma. La goma espuma. Para protegerme de los golpes. No queremos un muerto. Te voy a decir algo. Estoy un poco nervioso por este video. Les confieso. No sé qué pueda pasar después de este video. Pero lo que sí sé es que esto va a ser una de las mayores locuras. Nunca antes. Así que si es... Si es... Llega al millón. Óiganlo bien. Si este video llega al millón... Mira que se nos va la luz. Una locura. Así que... Pendiente ahí. Vamos de cinco. Cuatro. Seis. Dos. Uno. Ojalá. Madreño. Pabins. El peuvent. El pobres. Nooooh. Nooooh. ¡Oh! ¡Ay! Señores! ¡Ay! Dios. ¡Una piedra! ¡Te sinto! ¡Cuido! ¡Te sinto! ¡Así para! Está bien. ¡Marico! ¡Marico! ¡Ey paraí! ¡Ey! ¡Ey soltado aquí! ¡Ay se nervén! ¡Se acogió Marica, tenme aquí! ¡Ay Lucho Marica! ¡Ey! ¡Lucho! ¡Ay! ¡No, no me toques! ¿Qué es eso? ¡Marico! Ay se cobró, llamame a la curarse. Calmate, calmate, calmate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero eso qué es? ¡Ay, madre! ¡Ay, yo le voy a dar la sangre! ¡La ambulancia! ¡La ambulancia! ¡La gente tiene unos 7... ¡Amigo! ¡Hue... ¡Ay, marica! ¡Marico, no se volta a ti esa... ¡José! ¡José! ¡José, José, José! ¡José! ¡Ay, marico, no me gusta la sangre! ¡Pero qué es lo mismo! ¡Pero qué es lo mismo! ¡Eh, no! ¡Todo! ¡No vas a estar nudo! ¡Vamos, marico! ¡Marino! ¡Ah! ¡Ese... ¡Ay, yo se esmayo! ¡Va y se esmayo! ¡Ay, muérete! ¡Muérete! ¡Vaya, marico, muérete! ¡Ya, ya, leí, se va a decir una cosita! ¡Ey, Lucho! ¡Es mentira! ¡Caíste! ¡Lucho, mira, graba, graba! ¡Se le rompió el huevo! ¡Marico, disculpa! ¡Marico, disculpame, marico! ¡Ey, disculpame, bro! ¡Marico, te quiero! ¡Marico, lo ama! ¡Ay! ¡Ay, marico! ¡Marico, lo sentimos, mani! ¡Ay, ay! ¡Está broma, en serio! ¡Tenemos miedo! ¡Que ni que no se viera! ¡Ah, mani! ¡Ey, lo sentimos! ¡Mira eso! ¡Mira! Pero me tenías que soltar la mano, mani, ¿oíste? ¡Mani, hey, brother! ¿Qué te va a hacer? ¡No, mani! ¿Qué te parece la broma? ¡Uy, qué broma! ¡Ay, el hígado, padre, el hígado! ¡No te imaginaste! ¡Aquí lo ves! ¡Mani, lo sentimos, brother! Tú estás preparado mentalmente desde hace días para hacerte la mejor broma del mundo. Y es la broma, primera vez que nacimos en Humor de Cuadra y nos salió súper... ¡Excelente! Ya tenemos dos videos. Oye, estaba nervioso, la verdad, güey. Casi se daba cuenta. Oye, creeme que Ibagi es lo peor. Ya, Lucho, no te queremos ver llorar, Lucho, eres el mejor. ¡Eres el mejor, Lucho! Lucho, 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 eres el mejor. Lo que no saben es que... Bueno, yo me encontraba de viaje y yo sí vi que me andaba impresionando mucho porque me viniera. O sea, que era tanto con este tipo de madre de broma. Cuando llego acá, fuimos, comimos y todo. Pero que tanto es con esta broma. Cuando me encuentro con esto, o sea, me imaginé lo peor. Yo dije... Tú, ¿qué haces? Tú no lo crees, Kevin. Yo lo que decía, pensé que te habías puñado con algún palo, alguna cosa así. Pero lo que vi que era como un hígado. Y yo, no, ya está, ya es... ¿Quieres más videos? Sí, déjame tu comentario. Ojalá este video se haga super viral. Primera vez que lo hacemos en Humor de Cuadra. ¿Qué opinas tú de los videos de los retos? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta, Manu? Yo creo que esto es una locura. ¿No estás preparado para lo que viene? Humor de Cuadra se viene con todo, papá. Esta broma, o sea, lo que me impresionó fue que... Te mué la genera hasta el final, hasta el punto que... Huele hasta sangre. Yo te dije que tenemos que comprar algo que pareciera sangre. Me quedé hasta sin palabras, pero bueno, se pasaron. Yo digo que es una de las peores bromas que me han hecho en estos cinco años. Humor de Cuadra. Esto es lo peor. Creo que es la primera broma que hacemos para el canal. La primera broma y la peor, porque ya no me quiero imaginar las que vienen. Es más, huele a sarna, huele a sangre. Es la sangre de verdad. Y Lucho lloró como una niña chiquita. Yo lloré porque me dio sentimientos, sinceramente. O sea, se me vino todo por la mente. O sea, no sé dónde buscó una ambulancia. No sabía quién buscar vida porque estamos jugando en un lugar súper solo. Yo la verdad, yo tenía miedo ahí. Se iba gritando, era de miedo. Sinceramente, yo me imaginé, sinceramente. Bueno, voy a mostrar esto aquí. Yo me imaginé que se le salió esta parte aquí o esto. No sé, no sé. Se vinieron tantas cosas a la mente. Y lo bueno es que estos dos señores que están acá y una niña que tenemos por acá Estaban actuando súper bien. O sea, él... No, no mostraba casi todo lo que tenía porque después se iban a dar cuenta que era obviamente algo falso. Entonces, por eso me dio, le mostraba ahí, pero salió súper bien. Pero ya él vio lo necesario para acercarse y ponerte a llorar como una gallina. Si nos apoyan de corazón, porfa, compartan esta broma para que esto llegue a muchas partes porque esto fue una locura total. Y estos manes son unos capos. Creo que son unos capos, sinceramente. Todo el equipo que está acá son unos capos organizando esta broma. Digo que la mejor broma que me han hecho y que yo he visto en la vida es esta. ¡Adiós, familia! Ya saben, familia, si te gustó el video, no olvides darle like, compartir. Si no te has suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te salgan todas las notificaciones cada vez que montemos un video. ¡Eh, vienen los de la moto, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, humor de cuadra! ¡Nos vemos!